Música Señorita, ¿a la orden la llevó? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón El viejo del sombrerón El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene su regreso El viejo del sombrerón Este viejo si la mueve Música Oye, cómprame un sombrerón El viejo del sombrerón El viejo del sombrerón El viejo del sombrerón Lo que pasa es que el agua del viejo Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su regreso Y cada vez que pasa Se sombra conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza piropo Y me toque el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza piropo Y me toque el pito Pi, pi, pi Ese es cada ratito Que pase el viejito Y me toque el pito Pi, pi, pi Ese es cada ratito Que pase el viejito Y me toque el pito Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Pi, pi, pi Me tiene amañada Con el pipí Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay con versátil que se presentó la del buque y esta cumbia y falta otra otra también se viste como de fascinato